¡Hola, hola amigos de YouTube! Yo soy Eleven Gamer y el día de hoy vengo a comprar y regalar la nueva mascota de Pascua, que es la oveja. Bueno, para esto me voy a teletransportar aquí al lado, donde dice teletransportarse al evento. Ok, ya se me cargó y miren aquí está la oveja, voy a poner desbloquear y ahora sí lo voy a comprar, lo voy a poner aquí. Ok, vale 250 Robux, voy a poner comprar ahora y a ver qué emoción, ¿cómo va a ser? ¿Qué pasó? Ok, por un momento se había buggeado, pero miren, está súper linda, me encantó, es ultra rara. Ok, miren, me encantó, está muy linda. Y bueno, voy a comprar otra. Aquí voy a gastar otros 250 Robux. Y... ¿qué le pasó? Se había quedado pillada en el piso, pero ya está bien. Y como ven aquí, ya me salen que tengo las dos guardadas en el inventario. Ok, y a ver, déjenme ver qué voy a comprar además de esto. Creo que la diadema con orejas de conejo es lo más caro. Así que lo voy a comprar para el tercer lugar. Bueno, voy a poner aquí comprar. Y listo, ya lo hice. Y bueno, amigos, si ustedes se quieren ganar estas ovejas o la diadema de conejo, tan solo tienen que suscribirse y comentar su nombre de usuario en este video. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, comentar. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima. Chau, chau. Chau.